El libro de los muertos es el nombre que reciben el conjunto de textos funerarios datados a partir del imperio nuevo y que recopilan alrededor de 200 fórmulas y encantamientos sobre las ofrendas rituales, la inmortalidad del alma y la vida del difunto en el más allá. El nombre egipcio de estos textos era el libro de la salida durante el día. La mitad de las fórmulas derivan de la compilación de los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, pertenecientes al imperio antiguo y al medio respectivamente. En el primero el acceso a estas fórmulas estaba restringido al faraón, posteriormente a la élite egipcia y por último a cualquier egipcio gracias al libro de los muertos. Su versión más conocida es la del papiro de Annie, conservado en el museo británico desde el siglo XIX.